Las muchachas con tu macinas se olvidaron de hilar, ahora viven chateando, todas con buen celular, con tu macinita linda. Mi pueblo no sé de fiesta, mi gente alegre está, mi pueblo no sé de fiesta, mi gente alegre está. Mi chola con su encanto, en mi bello fulmaza, mi chola con su encanto, en mi bello fulmaza. Anoche estuve cantando, cantando en el malecón, anoche estuve cantando, cantando en el malecón, Bailando con mi cholita, bajo el piso de ador, bailando con mi cholita, en el piso de ador. Mañana por la mañana, Para darle a mi cholita, en el bosque del amor, para darle a mi cholita, en el bosque del amor. Si es que no me resulta, al que que la llevaré, si es que todo no me resulta, al que que la llevaré, Para que beba su agüita, y con ella me casaré. Para que beba su agüita, y con ella me casaré. La llevo a mi cholita, que si la dejo me extrañar, la llevo a mi cholita, que si la dejo me extrañar. La llevo para la ermita, o al calvario por bendita, la llevo para la ermita, o al calvario por bendita. Chiquita con tu macina, te daré todo mi amor, te quiero por ser bonita, por bonita y bella flor. Con tu macinita linda, te daré todo mi amor, te quiero por ser bonita, por bonita y bella flor.